Un minuto más, hasta los 16 vamos, Aubel que va a tomar Brasil. Tres cuartos de campo, el escurro no cambió. Vamos a prepararnos para lo que significa la larga. El toque es corto, dejaron el esférico para Neymar. Neymar para Rodrigo, dio para Neymar, preparó, entró para que está Neymar. ¡Gol! ¡Gol de Brasil, Neymar! Neymar, frotó la lámpara y salió el genio tuya, mía, mía y tuya. Neymar a Paquetá, Paquetá, Neymar entró. Dejó el guardamétal Ivankovic, caído en el césped y Neymar define. En el descuento, el primer chico en el ar del tanto. Gana Brasil por 1 a 0. Neymar, autor del gol, Brasil 1, Croacia 0. 105 minutos demoró en aparecer la calidad de Neymar. Pero bastaba una jugada para romper la línea. Neymar arrancó desde atrás la jugada, recibió una devolución espectacular y fue por el gol. Dijo voy por el gol, tocó, picó el tándem, el viejo tándem y una definición exquisita. Rompió la galleta Brasil que tardó 105 minutos en hacer el gol. La empezó Neymar en la mitad de la cancha. Hizo todas las dobles paredes. Se sacó de arriba al arquero y la colgó arriba en el ángulo. Apareció el Neymar de Brasil. Apareció Brasil para meterse. Que es man es, que es man. Con la pelota la selección de Brasil. Ubica lateralmente Danilo. Danilo movió hacia adelante. Salta buscándola nuevamente. Luka Budrik. Entrega más sobre el medio de la defensa. Balón que controla Lubren. Lubren perdió. La rescató Fred. Ataca Brasil. Barre como con la escoba. Bardiol. Magnífico el zaguero. De los mejores que ha mostrado la Copa del Mundo. Recompone la jugada también Lubren. Cabezazo complementando allí por parte de Iván Perisic. Se la quedó Mayer. Mayer para Budrik. Modrik soltó la pelota. Dieron el esférico para la contención por este lado. Juranovic. Entregan por la punta. Dieron para Orsic. Entró al área. Peligro. Tiraron. ¡Bajol! ¡Gol! ¡Gol de Croacia Petrovic! ¡Gran! ¡Pero gran partido de los croatas que se tiraron! Cuando ya el tiempo no era el indicado ni el suficiente. Vino el pase. Bajo para Petrovic. Y la puntería que no tuvo nadie la tuvo el 16. Decreta Croacia milagrosamente el tanto del empate. Y no lo pueden creer los brasileños. Fue el centro de la punta al medio. Y Petrovic decretó el tanto Croacia 1 Brasil 1. Milagro en el estadio de Education City. Mérito al trabajo de Croacia. Al sacrificio. Al esfuerzo. Y a pelear hasta el final. A la Uruguaya. Jugó a la Uruguaya. Y en la última jugada del partido. Un zurdazo imparable. Inatajable. Croacia. Mete un batacazo. Se desvía en un jugador. No llega Alisson. Y en el minuto final del alargue. ¡Llegó el Milagro! ¡Llegó el Milagro! Mérito a la constancia. Al trabajo. A lo aplicado. A jugar y dar todo. No pelota por perdida. Luchó. Luchó. Desvió la pelota. En Marquinhos. Y empata el partido Croacia. Yo no sé. Pero no sienten el cansancio. ¡Kesman es Kesman! Informa Herramientas Ángel. Respalda Golfar. Bueno, con gol de Neymar. Y con gol de Petrovic. Este partido está uno a uno. Y los croatas deben pensar. ¡Kesman, chicos! Metete las palabras en el hongo. Y tienen razón. Porque yo decía que no había hecho los méritos. Pero ahora sí los hizo estar uno a uno. La pelota se la está quedando el conjunto de Brasil. Va el toque sobre la punta izquierda. Balón que tocan para el zaguero central. Marquinhos. Hay que ver cómo reacciona Brasil. Quedan dos minutos. Más los descuentos de este tiempo de la largue. Y si esto no cambia, habrá penales entre brasileños y croata. Toque que va para Neymar. Neymar la perdió. Se la queda Petrovic. Muy corpulento. Ataca. Se quiere escapar. Domina. Entregó pelota para Blasic cuando hubo falta. Hubo falta sobre Vladimir. Tiro libre que va a tomar Croacia. Conocí los productos. Cosecha dorada. La mejor cosecha en tu mesa. Importa y distribuye. Regional Sur. 2.506. 11.49. Repuso Croacia. Pelotazo que no llega a dominar por este sector. El marcador. Bodimir. Pelota. Lao. Volví a para Brasil. Dame dos. Tenés auto. Wesley tiene neumático para vos. Neumáticos Wesley. Que es para vos. Es para todos. Pedilos en todas las gomerías del país. Es hora de que hagas tu pedido por McDelivery. Proba las nuevas selecciones McDonald's. McUruguay. McEeuu. McJapón. Y el McFlery Bélgica. Vamos a McDonald's. Aquí sacó Brasil. Pelotazo que va para Rodrigo. La saca de punta y en ofensiva. Bardiol. Qué partido. Creo que es el más emocionante de la Copa. El otro día entre España y Marruecos. Se dio un partidazo. Pero acá. Yo daba por vencido ya el partido. Me imaginaba Brasil semifinalista. Y Momin. Momin. Dijo el francés acá. Y Croacia lo empató. Queda un minuto y se termina el espectáculo. Para ir directamente a los penales. Farid. Bueno, el premio a jugar la final del mundo. Croacia no se dio por vencida nunca. Cuando tuvo que pasar a fase de ataque por necesidad. Encontró el gol. La verdad me hace acordar aquellos duelos de selecciones uruguayas. Mordiendo hasta el final. Y defendiendo. Las estrategias defensivas nunca pueden ser dejadas de lado. Croacia defendió como nunca. Y está consiguiendo un premio. Para que siga atacando Croacia. Va al toque corto. Dieron el esférico para Mayer. Jugó para Modric. Modric para Mayer. Mayer para Juranovic. Para Miljumbo el partido. Colocó para Mayer. ¡Tiró! ¡Afuera! ¡Afuera! Empalmó de izquierda. Se tuvo confianza. Este marcador número 7. Preparó. Tiró. Y afuera de la cancha. Saca de meta para Brasil. En Qatar juegan los mejores. Y en Togar también. Smart TV. El don de 32 pulgadas a solo 175 dólares. Solo en Barraca. Cinco esquinas. Bueno, dos minutos más. Y en dos minutos el que hace el gol gana. Pero para mí ya estamos más cerquitos de los penales que de un festejo. La pelota la está sacando Brasil cuando había cometido infracción Rodrigo Fau. Tiro libre y es para Croacia. Se viene el segundo sorteo de Ávita. 19 premios de 100.000 pesos. Uno por departamento. Canjea 50 a Ávita por una chance en cualquiera de sus locales. Hay 3 millones de pesos en premios. Atención que ataca Brasil. Se lo lleva Anthony. Se tira el ataque. Lo marca el enmascarado Bardiol. ¡Fau! ¡Fau! La infracción de Perisic sobre Anthony que le tiene unas ganas bárbaras. Le da una pata en el que te dije. Allí lo levantó en la pata. Tiro libre para Brasil. A la selección le hacía falta un cambio. Cambia vos también. Pasate a Pascar. Una tarjeta tan uruguaya como vos. Pedí tu tarjeta de crédito gratis por un año en pascar.com.v. Va a venir el tiro libre para Brasil. Último minuto. Nos preparamos capaz para los penales. Hay que ver qué sucede en esta pelota quieta. Pero Brasil es Brasil. Momán. Momento. A ver qué sucede. Expectativa a la tribuna. Porque está en una uno y es el último minuto. Hay que ver qué sucede. El genio Neymar quiere volver a cerrar la lámpara. Ya le cumplió un deseo. Hay que ver si le cumple dos. Va a venir este tiro libre. Neymar con centro cerrado. La saca Lubren. Saltó Marquinhos. Pelota arriba. Tiraron. Salvo el arquero. Desde el piso la sacó Bardiol. La complementa Mayer. Y dio en la mano. Dio en la mano de Fred. Brillante. El golkeeper Livankovic. También desde el piso Bardiol. El enmascarado que parecía estar vencido desde el césped. Arrestó la pelota. La saca afuera. Y Oliver Kahn presente en la tribuna. El golero que supo atajar en Alemania. Se llena de elogios para Colibankovic. Que fue una de las figuras del partido. Tiro libre y es croata. El partido se vive con pasión. Nosotros la llevamos a todos lados. Camiones Volkswagen. Transportando la pasión de todos los uruguayos. No sé, no sé qué pasa a los penales. La fe y la situación de protagonismo. Y de quizás favorito. Lo previo que le tenía Brasil. No se la tengo a los penales. Hubo un equipo enchufado todo el partido. Y hubo otro equipo más suelto y displicense. Se terminó el partido. No vamos a los penales, señoras y señores. Neymar abrió la cuenta para Brasil. Petrovic empató para Croacia. Y hay algunas caras brasileñas. ¿Saben lo que quiere decir julepe? En castellano cagazo. Bueno, hay algunos rostros que así lo determinan. Vamos a ver qué sucede entre Brasil con Croacia. Nos preparamos para los penales. Se defendió notable Croacia. Y en la única jugada que atacó el arco brasileño. Consiguió convertir uno a uno. Ernesto Faría, tu concepto de lo que significó el 120 minutos de juego antes de los penales. Bueno, yo creo que Croacia no merecía irse del partido perdiendo por una jugada. Había defendido en forma tremenda durante un partido entero. Brasil no aplastó a Croacia. No le sobró absolutamente nada para este partido. Demostró que solo Neymar estuvo a la altura del juego. Y el equipo brasileño realmente hoy displicente por momentos, falto de jerarquía por momentos, dependió de una jugada de Neymar. Croacia estuvo enchufado todo el partido. Ya viene de ganar una definición por penales. Es un equipo concentrado. Ojo, una cosa es un equipo concentrado, otra cosa es un equipo displicente. Para Brasil, este fue un partido del campeonato del mundo. Un partido del campeonato del mundo. Para Croacia fue la vida. Fue la final del campeonato del mundo. Fue lo más importante de la historia de cada uno de los jugadores que estuvieron en la cancha. Cada pelota que peleaba Croacia era la vida para los jugadores de Croacia. Y cada pelota que peleaban los jugadores de Brasil parecía que el partido lo ganaban. Brasil estaba convencido de que tarde o temprano se llevaba el partido. Es más, cuando hizo el gol, siguió convencido de que tarde o temprano se llevaba el partido. Y la verdad lo que se llevó fue un tremendo susto. No le sobró absolutamente nada. ¿Qué dice Arce? Bueno, yo creo que el mérito para Croacia, el desmérito para Brasil. Brasil subestimo. Brasil pensó que cuando quería lo ganaba. Y Croacia ya tiene experiencia en ganar a largues y penales en el campeonato de Rusia. Aquí demostró la vergüenza deportiva. Se entregó a full. Estuvo los 120 minutos. Cuando todos pensaban que después del gol de Brasil se quedaba, surgió. Los cambios otra vez para el técnico croata le dieron el resultado que quiso. Empató el partido. Y ojo, porque ahora Livankovic es un arquero bueno, pero también Alisson. Lo veo parejo en la definición por penales. Bueno, miren que el arquero que se llevó todos los aplausos fue Bono. No digo el cantante de YouTube. Digo Bono, el arquero de Marruecos. Hay que ver cómo anda Alisson Becker, que en el Libar, por inglés, ha tenido muchísimos penales atajados en la Premier League. Realmente quiero ver este golkeeper del conjunto croata, Livankovic, cómo anda con el tema de los penales. Vamos a ver los ejecutantes también de uno y otro. Definimos por penales el pasaje a semifinales entre brasileños y croatas. Y de acá sale el rival del ganador entre Argentina y Holanda. Partido que va a transmitir Alberto Keman con los comentarios de Ernesto Farid y Richard Arce. En este Mundial renova tus sueños. Elegí el colchón celeste, elegí Revolution Grid de Duciel. Busca el tuyo en Duciel.com.uy. Fideo Sadria, los 365 días del año. La misma calidad. Fideo Sadria, la energía que tu cuerpo necesita. Bueno, fue claro. Tiago Silva seleccionando el arco donde hay un color amarillo. Precisamente donde está el grueso allí, la popular de los hinchas brasileños. A veces te juega a favor, a veces te juegan contra. Luka Modric, el capitán de Croacia. Tiago Silva, el capitán del conjunto brasileño. Dirimieron el arco. Lo eligió Brasil, Faria. Sí, que Croacia y Brasil vayan a penales es mérito de Croacia. Brasil era favorito ante Croacia. Y las estrategias defensivas en el campeonato del mundo están dando sorpresas. Dejaron afuera a Alemania, dejaron afuera a España. Y ahora vamos a ver qué pasa. Blasic es el primero en rematar a favor de la selección de Croacia. Primer tiro penal. Este equipo lo está dando todo al igual que vos. Por eso en Cash te damos más por menos. Llévate el efectivo que necesitas y paga menos. Les recuerdo que fue el mundial de las sorpresas. Arabia Saudita le había ganado a Argentina, Japón, Alemania. Tantos resultados que evidentemente un resultado más no sería cosa para sorprendernos. Quiero ver Croacia que ha resuelto un montón de situaciones iguales en el mundial de Rusia. Que viene de definir frente a Japón en alargue y en penales también. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación que va a tener a Croacia ejecutando primero por Blasic. Y con intención Alison Becker en Brasil de intentar conservar esta pelota. Una para Lopestona y arranca los penales. Servirriegos, venta e instalación de equipos de riego. Soluciones integrales para uso agrícola. Teléfono 4345 5068. Bueno, fue impecable el arbitraje del inglés Michael Oliver. Que ahora ya está conversando con Alison Becker y también con Ivankovic. Blasic pidiéndoles a los arqueros que respeten el reglamento y que no se adelanten de la call line. Se abrazan los arqueros deseándose suerte entre colegas. Y evidentemente comenzará ahora la definición por el pasaje a instancia de semifinal de esta Copa del Mundo. Blasic el primero en rematar a favor del conjunto croata. Sobre el arco que significa el de la tribuna Astram en el Estadio Centenario. Blasic es el primero en disparar para este equipo cuadriculado. Allí está Croacia. Blasic el primero en rematar. Blasic había tomado de la pelota y se había ubicado tomando la distancia pertinente. Allí entró. Tira Blasic. Gol. 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 Gol de Croacia. Uno tirado y uno adentro Faría. Arriba fuerte. Se viene el arquero que atajó los penales contra Japón. Dos de tres. Fue la figura del partido. Ojo con el arquero de Croacia. Vamos arriba Lopestoana. Elegir qué partido ver puede ser un dolor de cabeza. Tomá un buen consejo. Tomás Solven. Bueno, a ver. El que va a disparar creo que es Rodrigo. El que va a tirar el primer penal. Sí, Rodrigo. Para la selección de Brasil. Si hay fútbol hay juntada. Si hay juntada es William que viva el fútbol. Disfrutemos juntos al lado William del fútbol. William Lawson. No rules. Great scotch. A ver qué sucede con este tiro penal a favor de la selección de Brasil. Es Rodrigo el que va tomando carrera. Unos pasos pasados en área grande. Entra Rodrigo. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Se la quedó Livankovic. Tapando con los puños. Sacó el arquero. Uno a cero. Gana Croacia. Arce. Bien atajado. Livankovic cuando terminó en la larga. Se fue al banco de suplentes. Leyó. Estudió los rematadores. Y aquí está la prueba. Lopestuana. Cotrans juega el Mundial. Los partidos los disfrutás con amigos. Y vienen amigos al lanchas de Cotrans. Pedilo al 0-99-111-7-1-8. Se prepara Croacia por Mayer para disparar este segundo penal. Créate, Curuguay. 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión fotón. Joguay, aquí Donfeng. Para que tu camión no pare. Créate, Curuguay. A ver cómo le va Mayer. Que ejecutará con pie izquierdo. Ha agazapado Alison Becker. Expectativa. Maier va a disparar este segundo penal en tu izquierda. Gol. Gol de Croacia. Tiraron dos. Convirtieron el dolo. Croata Faria. La concentración que tuvo Croacia todo el partido. Otra vez al medio del arco. Nada que hacer para el arquero que apenas la rozó con la rodilla. Momento importante. Este penal es importante. Casimiro no anduvo. López Tuana. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Casimiro le va a entrar al segundo penal brasileño. A ver qué sucede con este cotizado volante central hoy en el Manchester United. Va a entrar Brasil. Casimiro de derecha. Gol. Gol. Gol esquinado. Bien tirado. De dos tirados, uno adentro en Brasil. Arce. Sí, señor. Y Iván Kovic se tiró bien para el lado que remató, pero fue inatajable el remate de Casimiro. La Pestuana. Mundial de premios y sorteos en Cotrans en diciembre y enero. Los mejores precios y regalos para grandes y chicos. Cotrans, tu cooperativa. Bueno, el tercer penal es el que más o menos va marcando cuál es el rumbo. Y ahora el capo. El capo Vortice. El capitán Luka Modric va a entrar. Goldex hace más de 30 años la herramienta preferida por todos. Goldex está en todas las ferreterías del país. Goldex, siempre Goldex. Herramientas que saben cumplir. Luka Modric con el tercer penal de Croacia. Va a disparar el capitán del cuadro. Pie derecho, Modric. Gol. Gol. Gol de Croacia. Modric autor. Tres tirados, tres adentro. Puntería absoluta a los europeos. La clase de Modric. Qué clase la de Modric. La colocó en el rinconcito. No la agarra Alisson. El arquero de Croacia fue a las dos veces a donde iba la pelota. Atojó uno. Alisson va para el lado opuesto. Ojo con eso. Croacia enchufado. López Tuana. Aplica Aison M. Antifire Solution a tu cabaña, a tu casa de madera y protegela del fuego por cinco años. Llama a la casa de la engrampadora. Bueno, va a rematar Pedro. Ay, Pedro. Esa cara, Pedro. Te ve una inseguridad absoluta, Pedro. A ver qué sucede. Tercer penal para Brasil. Ay, Pedro. 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 Golazo. Golazo. La cara de inseguridad se transformó en caridad. Golazo de Pedro. Tres tirados, dos adentro. Gana Croacia por tres a dos hasta el momento. Arce. No me gusta cuando paran de esa manera, pero acá Pedro la mandó guardar. López Tuana. Si te asocias a la española y contratás familia y acompañantes, tenés un año gratis. Asociate por el 1920. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, atención. Va a rematar Croacia. El tiro penal que obliga a Brasil en la próxima a convertir siempre y cuando anote. Croacia va a disparar esta ejecución a cargo de Orsic. Allí está Orsic. Orsic en croata. Va a tirar. Todavía no tapó ninguno a Alisson Becker. Cuatro pasos de carrera. Pie derecho. Orsic. Entra Orsic. Gol. Gol de Croacia. Cuatro tirados, cuatro adentro. Y Brasil obligado a anotar este cuarto penal. Bueno, es fundamental lo que se viene ahora. Cierra Brasil la queda y si lo hace Croacia, elimina a Brasil. López Tuana. Hacer tiempo, adelantarse en la barrera, pedir tarjetas por todo, pensar macro y no estés en la chiquita. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Bueno, atención que hay penal Marquinhos. Marquinhos va a rematar este saguero central. Cuatro a dos. Croacia adelante en el marcador. Si Brasil erra este penal o si lo ataja, porque así puede suceder también de Ivankovic. Es Croacia semifinalista. Tremendo. Va a entrar Marquinhos. Corta carrera, pie derecho. Marquinhos. 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 Palo de afuera. Palo de afuera. Croacia a las semifinales. Croacia a las semifinales. Croacia a las semifinales. Rompió la galleta, el molde. Y dio la nota. El mundial de las sorpresas por cuatro a dos. Le ganó Croacia a los penales a Brasil tras el uno a uno. En alargue incluido. Malograron sus chances Rodrigo y Marquinhos. Se les esquiva la chance a Neymar de ser campeón del mundo. Y allí Croacia, que repite la fórmula que les pasó en Rusia 2018 con alargue y penales. Pasa de largo, están semifinales y espera por Holanda o Argentina Faría. La selección de los milagros. La milagrosa Croacia, que tiene los mismos habitantes que Uruguay. Tres millones y algo. Y que tiene las mismas características que Uruguay. Defendió como leones. Fue una defensa tremenda. Aquí, otra vez, el trabajo defensivo de las selecciones vuelve a estar vigente. La demostración de que defender bien sigue siendo una herramienta para ganar y para pelear hasta el final. Brasil jugó un partido de fútbol del campeonato del mundo. Croacia jugó una final del campeonato del mundo. Cada pelota era la vida. Croacia sabía que cada pelota era la vida. Y fue hasta el final. Milagrosa Croacia fue subcampeona del mundial de Rusia. Y ahora elimina a Brasil del campeonato del mundo. Bueno, el premio para esta selección croata. El premio al laburo. El laburo garpa en todos los órdenes de la vida. Y esta selección de Croacia que tiene experiencia de haber jugado a largues, de haber ganado por penales. No importó el desgaste físico. No importó tener en frente al scratch brasileño candidato para todo el mundo. Brasil lo deja afuera. Otra selección que queda por el camino. El arquero Livankovic. Fundamental. Para mí uno de los mejores arqueros del campeonato. Gana Croacia. Está en semifinal. Gana Croacia.